Jesús se afinó mi guitarra Si desean andar muy marihuana para creerte esa pendejada, cabrón Si me dices que sí, piénsalo dos veces Y mejor dime que no pensando en que sí, porque si me dices que sí, yo quiero que me digas que no Bueno, chingada madre, sí o no Antes, la música era bonita, mira la música ha cambiado tanto Cuando yo era un niño, fíjate, me acuerdo, cabrón Me acuerdo, fíjate, la memoria chingada Ay, apuro de kinder, ahora resulta, cabrón, muy chingones todo Mi papá un día me dijo, mijito, lleva a tu mamá a un concierto Fíjate, hace cuántos años, ustedes que están tan jóvenes, no van a saber ni de quién hablo Me dijo mi papá, lleva a tu mamá, que quiere ir a ver unos cantantes que van a venir Sandro de América, ni saben quién es, ni saben Y José Luis Rodríguez el Puma No sabes qué decepción tan grande No de los cantantes, de mi mamá No, 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 mi mamá, mi mamá Yo pensaba que nada más mi mamá era mi mamá Pero no, mi mamá era una mujer como cualquiera Con defectos y virtudes, con amor y desamor Pero al mismo tiempo reverente y revolucionaria Feliz e infeliz Porque en cuanto salió Sandro que decía Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo prescindir que tú debes sufrir Y mi mamá delante decía ¡Ahhh! La mano así, cabrón ¡Ahhh! Le digo, mamá, ¿dónde estás? ¡Ahhh! Lo que me cueste, Sandro, lo que me cueste Gritaba mi mamá Dámelo a la colegiatura Al cabo eres burro de madre Dámelo a la colegiatura Pero lo que sí fue un acabose Fue cuando salió José Luis Rodríguez el Puma ¡No, cabrón! Se oía la música Y mi mamá lo vio así con el pelo así ¿Sabes cómo lo tenía? Se bajó los calzones de mi mamá así Y yo le digo Y se los aventó, güey ¡Calzones, brasier! Y cuando se acabó el concierto Me dijo, vámonos, mijo Le dije, vámonos, mamá Le dije, un favor, vaya por mis calzones Pinche Puma Y se los llevó Pues claro que no se los va a llevar, hombre Oye, José, José De las mejores voces que nos dio este país José José, ¿estamos de acuerdo, señor? José José Le dije, ahorita ya no Obvio que ya no Obvio ya no Ya no puede cantar No puede ni platicar Y luego se enojó Porque Pati Chapoy dijo Sí, 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 sí Ya no canta, José José Ya no canta Sí, 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 pinche vieja Y el José José dijo Quiero decirle al señor Chapoy Que estamos en un tratamiento Para estar mejorando Mándale un correo Mientale a su madre No sé, güey Pues no No te expongas así, cabrón Estamos de acuerdo O sea, chingues, hombre En un correo le puedes decir Pati Chapoy Vete mucho a la chingada Pero Hola, señor Chapoy Estamos en un tratamiento Hay una canción No sé si Hay una canción Súper romantiquisísima Que se llama Volcán No sé si la tengas por ahí Mi hermano Si la tienes Qué bueno Si no cantamos La que ya teníamos pensada Pero la canción de Volcán Está chingona Porque Fíjate, dice Que soy un volcán apagado Ya vale madre Ya ni para escalar Sirvo ya Porque los volcanes apagados La gente que le da Por andar escalando Se sube Los volcanes Están apagados Prendidos de pendejos Se van a andar subiendo Y allá arriba Hace un frío le chingado No hay oxígeno allá arriba Se suben hasta mero arriba Y yo no sé Ese deporte Se me hace muy carriesgado Muy pendejo Porque suben hasta arriba Se tarda no sé cuántos Pinches días Y no clavan la bandera Ya llegamos Felicidades Ahora qué hacemos Pues ahora Vámonos a bajarnos Ya vamos Pues qué más haces Allá arriba Hay un oxo Vamos a agarrar el pedo Y yo no No hay nada Pura pinche nieve Un frío de su re chingada Pues te bajas Ya ¿Qué haces allá arriba Dije Voy a Mejor una de Arjona Ricardo Arjona Hace 15 años Estaba súper de moda Dije una de Arjona Un hombre de 1.90 Con una voz Fuerte, potente Dije este cabrón Y empecé La primera canción Que yo escuché De Ricardo Arjona Hace muchos años Se llamaba Jesús es verbo No sustantivo No sé si la recuerden Un solo de guitarra Y la voz de Ricardo Arjona Con una potencia De vos que decía Ayer Jesús afinó mi guitarra Se dice andar muy marihuana Para creerte esa pendejada Cabrón ¿Quién te crees tú Que traes Al señor De afinador Cabrón Yo me imaginaba Oiga Don Ricardo Le afino la guitarra ¿Quién eres? Soy Jesús Vente mañana Muchacho Ah cabrón No No es correcto Eso Y luego Y luego Dije bueno Esa no Porque es un sacrilegio Pues otra canción De Arjona Si me dices Que sí Piénselo dos veces ¿Te acuerdas de esa? Y mejor dime que no Pensando en que sí Porque si me dices Que sí Yo quiero que me digas Que no Dime que no Porque si me dices Que sí El amor se me hace fácil Yo quiero batallar Dime que sí Pensando en que no Y dime que no Y dije hueque Y a lo mejor Si me dices Que fue que yo ese día Te voy a atorar El sí por el no Y la chica La escuché como Treinta veces Y la regresaba Dije bueno Chingada madre Sí o no A mí me interesaba Saber Aflojó la vieja O no aflojó la vieja Si no pues ni me la prendo Porque eran puras pendejadas ¿Me entiendes?